Urgente, último minuto, la vicepresidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, es expulsada del Partido Político Nacional Perú Libre. Boluarte ya venía rechazando el ideario, el programa y las posturas que la organización partidaria Perú Libre defiende. En diversos medios ella mostraba su rechazo o su discrepancia, pero lo que hizo detonar esta decisión de Perú Libre fue una entrevista que ella dio a la República, donde mencionó lo siguiente al preguntarle, ¿ya se distanció del ideario de Perú Libre? Ella menciona, yo nunca he abrazado el ideario de Perú Libre. Esto hizo pues que las autoridades en referente a materia disciplinaria tomen cartas en el asunto y decidan expulsarla de manera definitiva. La Comisión de Disciplina del Comité Ejecutivo Regional de Libre Metropolitana, en una carta dirigida al doctor Vladimir Serrón, firmada por Blanca Alba Serna, Emerson López Delgado y Elia Orejustiniano, describen la expulsión inmediata del partido de la afiliada Dina Ercilia Boluarte Segarra por falta grave. En el documento que es público, se enumeran todos los antecedentes de Dina Boluarte en contra del partido Perú Libre. Se menciona también cuáles son las infracciones que ella cometió con base a los estatutos del partido y finalmente la expulsión de la señora Boluarte, que debe ser inscrita en el registro de sanciones de los afiliados de Perú Libre, disponiendo su inmediata desafiliación del padrón de afiliados del partido político nacional Perú Libre. Eso es pues ahora lo que estamos evidenciando y presenciando en relación pues a una contundente, seguida y constante discrepancia, rechazo al partido, al programa que planteó defender y de esa manera Perú Libre va limpiando sus filas de oportunistas, a rivistas y traficantes de la ideología. Eso sería todo, muchas gracias, pónganle un me gusta y compartan el video.